es un xion Dios mío qué pasa con este idioma xion cada vez vas a decir xion xion es como dices tu es xion como eres me molestas como eres un distribuidor no es distribuidor pero es olvide como se dice porque en inglés es disturbance en inglés eres molesto en español sería molesto o deja de chingar eres un chingador si